Katy Gómez, la conocida maestra, escritora, consejera familiar, fundadora y presidente de Familias de Éxito en Puebla, México, y quien se ha llegado a convertir en una influencer con miles de seguidores en YouTube, llegando a alcanzar en un solo programa 3 millones de vistas. Por primera vez visita Chile y estará del 15 al 17 de marzo dando el seminario El Camino del Disípulo. Este miércoles a las 21 horas tendremos una entrevista exclusiva con ella antes de su viaje, donde conoceremos todos los detalles que necesitamos saber de su tan esperada visita. Recuerda, mañana 21 horas en forma exclusiva tendremos a Katy Gómez, quien nos dará un anticipo de un seminario que los amantes de la palabra de Dios no se pueden perder. Cinco premisas que son fundamentales. Primero, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. La oscuridad del pecado representa caos y desorden. La luz de la palabra en nuestras vidas trae orden y vida. El problema no es el arte en la piel, es la razón que está detrás de estas prácticas. Con toda compasión, quiero decirte que si te has hecho marcas en la piel, que lo entiendo. La realidad es que todos llevamos cicatrices, quizá no en la piel, pero sí en el corazón, por las malas decisiones que hemos tomado en el pasado. No quiero poner una carga pesada sobre ti y sobre aquellos que han tatuado su piel en el pasado, por cualquier razón. Pero si estás viniendo al Dios de la Biblia, tienes que saber que ahora debes tomar mejores decisiones. Si el duelo es difícil, tener sobre tu piel una marca que te recuerde ese dolor permanentemente no es sabio. Necesitas algo mejor grabado en tu corazón y mente.